Hola que tal amigos de Facebook y Youtube, sean todos bienvenidos a un nuevo video de su canal amigo Viajando con Douglas Hernández El día de hoy nos encontramos en La Libertad, lo cual es un municipio del departamento de Chontales, en la república de Nicaragua La Libertad Chontales se encuentra a tan solo 170 kilómetros de la capital y a tan solo 35 kilómetros de la cabecera departamental Uigalpa Quédate hasta el final de este video para que veas lo maravilloso que es este municipio No te olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para seguir viajando por toda Nicaragua La Libertad es un municipio con una centenaria y rica tradición aurífera Es la cuna de ilustres personajes de la historia nacional como el comandante Daniel Ortega Saavedra El cardenal Miguel Obando Ibravo y el héroe Cornelio Silva Arguello Su relieve está marcado por la colosal figura de la Sierra de Amerisque Por el correr de muchas aguas y por un clima fresco y acogedor La Libertad Chontales limita al norte con Camuapa, al sur con San Pedro de Lóvago, al este con los municipios de Santo Domingo y al oeste con Juigalpa y San Francisco de Coapa Las fiestas patronales de la libertad han sido dedicadas desde mediados del siglo XIX a la Virgen de la Luz, el 10 de mayo Las festividades se destacan por actos religiosos, tardes taurinas, caballitos de palos, desfiles de gigantonas y fiestas populares Aquí también se celebra Semana Santa y al Divino Niño, este último festejado por la profesora Lorena Acevedo Borges La economía de este municipio está fuertemente ligada a la actividad minera La ganadería y la agricultura tienen incidencia notable junto a la actividad comercial La Libertad Chontales posee una extensión territorial de 774.55 kilómetros cuadrados y una altitud de 498.85 metros sobre el nivel del mar El municipio de La Libertad se encuentra al noreste del departamento de Chontales Una buena parte del territorio es ondulado con notorias elevaciones y amplios valles Entre los atractivos naturales del municipio se encuentran las serranías de Amerrisque Que cuenta con una declaratoria de reserva natural Punta Tumbé con 997 metros sobre el nivel del mar Piedra quemada con sus principales referentes Densas áreas boscosas cubren toda esta zona La fauna es abundante y en ella se destaca la ranita flecha roja y azul Una especie de anfibio con altas concentraciones de alcaloides venenosas en su piel Las cascadas El Corozo que son un espectáculo de la naturaleza Allá en la comunidad de Betulia, antiguamente puerto de montaña, se encuentra el Salto el Brujo Una hermosa caída de agua con una amplia poza Que es el deleite de quienes se aventuran a sumergirse en ella Este lugar es parte del inicio del recorrido del río Siquia Este municipio también cuenta con algunos cerros Como el Cerro del Chamarro Que cuenta con una altura de 800 metros sobre el nivel del mar Las Tetillas con 575 metros Y el Gacho con 750 metros Son notables en la geografía del municipio El imponente Margarita con 970 metros Constituye la segunda altura de Chontales Y cuenta con protección de reserva natural El río Italia nace en sus escarpados terrenos Y en su correr forma una alta cascada Que por miles de años ha ido labrando un profundo cañón Hoy cubierto de un denso bosque húmedo Los amantes de la aventura también pueden recorrer los ríos Quinuma San Miguel y el Piscocho Este último corre entre altas paredes rocosas en forma de cañón La flora está compuesta por las especies como caoba, laurel, mangle blanco, níspero de montaña Cedro macho, genízaro, guanacaste, canelo, coyote, cedro real, pochote, coyol, madero negro Entre otras plantas frutales, orquídeas y medicinales Entre las especies de fauna representativa del municipio se encuentran El saíno, venado cola blanca, el conejo, monocongo, monocara blanca, monoaraña, ardilla gris, cuzuco, tucanes, guardatinaja, ocelote, carpintero, zanate, entre otros La abundante riqueza de toponomías indígenas en el actual territorio de la libertad Nos da una idea que los primeros pobladores eran de origen mayacna caribe Que fueron desplazados más tarde por otros pueblos chontales El último asentamiento indígena fue el Jogo Sus vestigios se ubican un kilómetro al occidente de la actual ciudad Y fue abandonado en el año 1730 por una disentería, es decir, cólera Que diezmó sin consideración a la población nativa A finales del siglo XVIII arribaron españoles y mestizos Para evangelizar a las poblaciones nativas Algunas fuentes históricas apuntan a que el descubrimiento de arena aurífera en el río Mico Ocasionó una inmigración de nacionales y extranjeros Que motivó la creación, la población conocida inicialmente como el mineral Años después el poblado se llamó la Trinidad Por los tres hermanos de apellido Conrado que llegaron y se quedaron La otra versión es que las primeras autoridades fueron tres honorables personas Que tenían el mismo nombre de Miguel Y usaban una sola firma oficial La Trinidad Según el historiador Jerónimo Pérez Entre el año 1838 y 1878 El mineral pasó a llamarse la libertad Por un señor llamado Taur Conrado Quien decía a sus amigos perseguidos por la policía Vámonos a el mineral Que ahí hay libertad de jugar, de beber y de todo Poco después era generalizado el nombre de la libertad La llegada de inmigrantes nicaragüenses, franceses, alemanes, italianos, ingleses Y más tarde norteamericanos y canadienses Surgen nuevas tecnologías para la explotación minera Lo que contribuye a fomentar el desarrollo socioeconómico de la libertad El diario de Nicaragua, número 111 o Gaceta Oficial Del miércoles 13 de marzo del año 1895, página 2 Refiere que la vía de la libertad es elevada al rango de ciudad Según decreto presidencial del general José Santos Zelaya Entre las expresiones y manifestaciones artísticas En la libertad Chontales tenemos el tradicional Tope de la Luz Que se celebra del 9 al 12 de mayo Es un carnaval lleno de colorido Que cuenta con la participación de un grupo de enmascarados tradicionales Que bailan al son de chicheros Y se acompañan de una gigantona A los enmascarados se les conoce como los viejos También lazar al toro Este es un juego tradicional donde todos los niños Hacen una rueda representando la barrera Mientras que otro niño personifica al toro con sus manos en la cabeza Y sus dedos levantados que figuran los cuernos Y otro trata de lazarlo La música por excelencia es la de filarmónicos o chicheros Y la danza popular es el baile de los enmascarados de la libertad Entre los oficios artesanales se corresponde a su vocación rural Por lo que podemos encontrar ganaderos, agricultores, mineros, guiriceros, solleros, salabarteros Y pequeños empresarios del oro La libertad está sentada sobre grandes yacimientos minerales El más importante es el oro Que ha sido extraído en incalculables cantidades durante los últimos 200 años Don Cipriano es uno de los pequeños empresarios Que actualmente tiene unos 80 años A los 18 incursionó en el mundo de las minas Y todavía se resiste a abandonar el oficio Pero ahora ya no lo hace como empleado de ninguna transnacional Sino como pequeño minero La libertad Chontales como todo pueblo en Nicaragua tiene sus leyendas Y aquí encontramos la serpiente y la virgen de la luz Se dice que la cabeza está en el cerro El Chamarro Y la cola en el cementerio Santa María El enorme rectil está sujeto por tres cabellos de la virgen Los duendes de la piedra El toro y la virgen Colocada en una piedra para apaciguarlos La niña misteriosa que aparece a los que buscan oro Justamente en el lugar que ella aparece Lo toman como el lugar indicado para encontrar una rica beta de oro La leyenda de las vacas de la virgen de la luz Que fueron erradas por ganaderos particulares El bólido es un relato que cuenta la aparición De una enorme luminosidad en el cielo Ante la falta de juegos artificiales para la virgen de la luz Entre los personajes más destacados de la libertad Chontales Encontramos al comandante Daniel Ortega Saavedra Actual presidente de la República de Nicaragua Cardenal Miguel Obando y Bravo Primer cardenal de Centroamérica Rigoberto Cruz Pablo Úbeda Héroe nacional y guerrillero histórico del FSLN Cornelio Silva Arguello Revolucionario, compositor y poeta Enrique Bonet Vallejos Sacerdote progresista, educador de generaciones E hijo directo de la libertad Darwin Kaufman Economista, exalcalde e investigador De la historia y cultura local Entre los sitios de interés histórico y cultural Encontramos el mirador La Cruz del Perdón Minería artesanal Antiguo túnel El Jackson El cementerio La Bola En artesanías tenemos talabartería Elaboración de botas vaqueras, zapatos, bolsos, polainas y albardas En joyería oro y plata Diseño y elaboración de joyas de diferentes estilos y hilatajes El día de hoy quiero enviar saludos muy especiales a toda la gente de la libertad Chontales Y agradecer de manera muy especial a las autoridades municipales que permitieron que estas imágenes llegaran a todos ustedes No te olvides darle like, comentar y lo más importante compartir Y nos vemos en el próximo video recorriendo Nicaragua ¡Gracias!